Amigos de SDP Noticias, en San Miguel de Allende las elecciones para renovar la alcaldía mantienen a Morena y al PRI en una fuerte disputa por el segundo lugar. Según la última encuesta de Massive Color, la diferencia es de apenas un punto porcentual, aunque ambos están muy lejos del puntero, el panista Luis Alberto Villarreal García, quien lleva 10 puntos de ventaja. El candidato del PRI y exalcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, quiere alcanzar a Morena a toda costa, pero tiene que dividir su tiempo entre atender la campaña y sus pendientes con la justicia. El martes pasado, Trejo fue citado a una audiencia por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, según reportó la televisora local TV Independencia. Según TV Independencia, la Fiscalía investiga un presunto fraude por casi 7.5 millones de pesos por la adquisición de luminarias a sobreprecio, en hechos ocurridos en la Administración 2012-2015, que encabezó precisamente Mauricio Trejo, de acuerdo con la carpeta de investigación 71099-2017. Este es el segundo caso que mantiene ocupado al candidato del PRI, ya que Mauricio Trejo enfrenta un juicio por presuntamente haber contratado aviadores durante su administración. Bueno, en realidad estas personas se rumora que sí trabajaban, pero en el bar El Grito, Comercio que es propiedad de Trejo, según dieron cuenta, Reforma y La Jornada. El problema es que estos empleados no cobraban ahí, sino en la nómina del municipio. Todo esto se sigue dentro de la causa penal 1P-3418-190. Por esta situación, Mauricio Trejo está vinculado a proceso penal, aunque sin medidas cautelares. Y es que el candidato pidió a la jueza que le diera oportunidad de poder hacer campaña en igualdad de circunstancias que los otros candidatos, y juró y perjuró que no se iría de San Miguel de Allende, ya que sus intereses se encontraban en esa ciudad. Eso sí, según consta en el testimonio videograbado de la audiencia, la jueza expresa a Trejo que debía acudir a todas las audiencias, porque de lo contrario le podían girar orden de aprehensión y dictar medidas cautelares. En el poco probable caso de ganar las elecciones, Mauricio Trejo tendría que hacer espacio en su apretada agenda para atender los requerimientos de la justicia, pues hay al menos otras nueve acusaciones presuntamente por fraude y peculado cometidos durante su gobierno, según el semanario proceso. Se dice también en medios locales que Mauricio Trejo, al parecer, enfrenta una supuesta deuda con Hacienda de más de 6.2 millones de pesos en impuestos, precisamente del bar El Grito, del cual, según se dice, es de su propiedad, de acuerdo con información del portal de noticias Códigos, que difundió la notificación de requerimiento de pago y embargo. Con todos estos ingredientes, la contienda electoral pareciera un capítulo de una serie de Netflix, sobre todo por el reciente escándalo, ya que el candidato del PRI aparece en un video en el portal San Miguel Leyende Noticias, en el que se ve cómo persigue y mata un alce, situación que le ha valido reproches y críticas en redes sociales. Así, ni cómo ayudarlo. Al tiempo, yo soy Marta Solís para SDP Noticias.